Astrobotic, fabricante del frustrado aterrizador lunar Peregrin cargado de instrumentos de la NASA, ha decidido poner fin a la misión que despegó el 8 de enero fijando rumbo de vuelta a la Tierra. Debido a la pérdida de combustible que ha impedido a Peregrin alcanzar su destino, la NASA había recomendado dejar que la nave espacial se quemase durante su reingreso a la atmósfera terrestre. Al tratarse de una misión privada, la decisión final sobre la ruta del vuelo de Peregrin ha sido de Astrobotic. Quienes han explicado han tomado la difícil decisión de mantener la trayectoria actual de la nave espacial para volver a entrar en la atmósfera de la Tierra, explicando que están haciendo su parte para preservar el futuro del espacio cislunar para todos. A su vez, aunque Astrobotic cree que es posible que la nave espacial funcione durante varias semanas más y podría haber elevado la órbita para no tocar la Tierra, afirman debe tenerse en cuenta el estado anómalo del sistema de propulsión y utilizar la capacidad a borde del vehículo para finalizar la misión de manera responsable. Peregrin se encontraba el 14 de enero a unos 376.000 kilómetros de distancia y pronto regresará a la atmósfera de la Tierra. Además, añade, no creen que el regreso de la nave represente riesgos y se quemará la atmósfera de la Tierra.